Ven, Santi, mira esto. No creerás lo que hizo la niñera. Se hizo en esa banca y se puso un montón de periódico encima. En serio que la paciencia de esa mujer está a otro nivel. Y su profesionalismo, mejor dicho, está por los cielos. Es superior al promedio. ¿Qué pasó? ¿Vio algo? ¿Qué está haciendo? ¡Niños! ¡Otra vez! Ay, Dios mío, ya estoy cansado. Siempre es. Ventana, puerta, ventana, puerta, ventana, puerta. Ya estoy cansado del mismo patrón. ¿Acaso no sabe hacer algo más? ¡Vete! No tenemos pensado abrirte. Así que no es uno de nuestros planes, por lo cual puedes largarte. Gracias. Ay, Dios, por lo menos ahora está en esta ventana. ¿Qué quiere? Aquí están. Por favor, abranme la puerta. Mire que anoche pasé muchísimo frío. Mucha hambre. Ay, por favor, abranme la puerta. ¿Sí? Hagamos un trato. ¿Sí? ¿Qué les parece si los dejo jugar toda la noche, Play? Ah, no. Además, eso lo hacemos cuando tú no estás. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Entonces, ¿qué les parece si... si les compro hamburguesa? Sí. Dulce. Sí. No, Sánchez. No tienes que manipular hoy. ¡Santi, no! ¡No caigas en su trampa! Mira, Santi, ella solo quiere que nosotros caigamos en su trampa y le abramos la puerta. Apenas ella entre, nos va a quitar la cámara y nos va a pegar un regaño increíble. No, no, yo no lo voy a abrir. ¿Ves? Te estabas dejando manipular, pero entre los dos vamos a descubrir su maléfico plan. Ay, aunque... ¿Qué pasó? Ya no está. ¿Cómo así que ya no está? Ya no está. Dejo todos sus periódicos ahí tirados. Aprovechando que se fue un momento y se largó a su casita o quién sabe a dónde se fue, pues les quiero decir que si son nuevos o nuevas y quieren pertenecer a esta grandiosa familia, lo único que tienen que hacer es... Suscribirse, activar la campanita y además de dejar tu... ¡Lac! Chicos, presten muchísima atención. Si no saben lo que está pasando, pues es que en el video anterior la mujer más fuerte nos contrató una minera. Ay, pues como no queríamos que ella estuviera cuidándonos ni nada de eso, 2.0, ya que acá podrán ver lo último que ha pasado con el hack. Y al final, pues la dejamos por fuera, pero no se ha querido de él. Y el plan era que ella se largara y no volviera nunca, nunca más. Aunque de hecho estoy planeando otra cosa que podría ser mejor. Y así la mujer barbuda le va a decir... Ya no te pienso contratar más. Y es que vamos a desordenar toda la casa y vamos a decir que fue la niñera que ella nos dejó encerrada en un cuarto. E hizo una fiesta. Espera, espera, espera. Oye, ¿te escuchas? ¿De dónde vienes? Es la puerta del crash. Ven, vamos. Andando. Por acá, pero igual porque más rápido... Por todos lados. Pero acá. Ya. Y esto, de pronto, es alguno de los chicos. No creo. Espera, hay mucha ropa. Ay, es la niñera, corre. ¿Cómo así? ¿Qué es la niñera? ¡Es la niñera! Chicos, presten muchísima atención. Le acaban de hackear el canal a la Princesa Vale. Pero quédense tranquilos porque pronto lo vamos a recuperar. Ahora, tienen que suscribirse al nuevo canal que ella tiene, Princesa Vale 2.0. Ya que acá podrán ver lo último que ha pasado con el hack. Ya dicho esto, continuemos con el video. ¡Corre, Santi! ¡Está detrás de nosotros la niñera! ¡Está acá! ¡Escóndete! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ah! Se escondieron muy bien. ¿Y no van a salir? Ok. Pues voy a llamar a Leo a ver qué explicación le van a dar. ¿Qué señores? No podemos dejar que le cuente todo lo que hemos hecho. ¡Hola, Leo! ¡Ay, qué miedo! Tengo que darte muchas quejas de estos niños. No, 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 bueno. O sea, tan angelicos. ¿Están angelicos? ¿Acá y andás? Sí. ¡El plan B! ¡No! El sueño tiene unas ventanillas. No le disparemos, despiemos un poquito. Toda la noche de la casa y yo tuve que dormir anoche afuera. Tengo mucha hambre, me trataron súper mal y ahorita me estamos matando mucho. Y así de demasiado. ¡No! 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 ¡Está la inquieta! ¡Está la inquieta! ¡Oh, no! ¡Uy, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Para cárcel! ¿Por qué no sale? ¡Ah! ¡Te quedaste sin balas! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Ah! 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 Ahí está esa bruja esperando a que llegue la mujer barbuda Y tú estarás pensando que nos van a castigar, pero no chiquitín Obviamente, ya conoces a Leo Yo lo conozco muy bien, pero es que yo siempre voy un paso adelante Por eso tengo un plan, pero antes de decírtelo Quiero escuchar a ver qué tontada se inventa nuestra amiguita A ver qué inventa Ay, Leo, menos más llegaste Esos niños no son tan angelitos como pensamos Me hicieron pasar toda la noche Ahí, mira, ahí pasé toda la noche Ella se hizo ahí porque ella misma se quería quedar Ellos no son así, sí son terribles Son el diablo, son el diablo esos niños Ok, creo que ya van a entrar Así que toma este corbatín, hazte pasar por el intelectual Y vamos a hacer que Leo piense que ella es una loca Chicos, llegué Calvo, Santi ¿Dónde están? Espero que no me estés diciendo No, me estoy diciendo toda la verdad Mira, aquí pasó todo Aquí estaba ¿Dónde está, Calvo? Está, yo digo ¿Qué estás haciendo? Estoy estudiando La señora de la burguesa Ya sé Mira, señorita Laura me amaba tanto Y sabía que me gustaba la comida Así que me pudo estudiar Sobre la burguesa Eso es mentira Eso es mentira Aquí me agarraron una pistola Me pegaron, me trataron súper mal Y esto debe ser un plan de ustedes Santi Quiero que me mires a los ojos y me digas toda la verdad Toda la verdad La verdad es que la señorita Laura me levantó muy temprano para estudiar Y el carbo tóxico no se ha levantado porque yo tenía mucho sueño No, eso es mentira Ahorita estaban aquí Me pegaron Nada de mentira Yo no les puse a la burguesa ¿Dónde está Cali? Sí, está arriba durmiendo Durmiendo Vamos a ver Vamos a ver Oye, ahí viene Les voy a poner un escatello Un plan de sus mocosos No, no, no No, no Voy a dejar la cámara ¿Algo? ¿Algo? Ay, no puede ser Mira, yo estaba dormido Creo que esto es un juego de ello Calvo Calvo Calvito Déjale ya a Leo que fue todo lo que me hicieron Hola, buenos días Calvo ¿Qué pasó? Laura me llamó como loca Aquí ustedes le pegaron, le dispararon, la tiraron del quinto piso Cuando en esta casa solo hay tres No, pues yo me acosté muy tarde estudiando lo que la señorita Laura nos dejó Por eso me dormí con esta ropa Porque estaba tan cansado que he caído dormido así Ay, no aguanto No aguanto Qué razón, ya tuve que empezar con el estudio señor No, no aguanto más Eso es mentira Leo No aguanto, no aguanto, no aguanto Y voy a hacerle a toda la comunidad De niñeras Y a ustedes Ustedes son unos mentirosos ¡Renuncio! Laura, pero ven, espérate Laura Mira, yo necesito esta noche que también los cuide ¡Renuncio! ¡Nos vemos! ¡Buen día! ¿Qué pasó? ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Sí! ¡Sí! ¡Chau señorita Laura! ¡No me interesa más! ¡Que cumpla mucho más! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! Y Leo, de recordatorio No nos vuelvas a poner niñera Ajá Chicos ¿Contrataste una loca? No ¿Por qué Laura salió así? En... No me creo el cuento De que ustedes estaban estudiando Pero si es la verdad Ajá Sí, cómo no Tenemos Que hablar ¡Ya mismo! ¡Ya! ¡Ah! En... No me dice ¡Ya lo prensó el canal! ¡Ya lo prensó el canal! En... No me weet ¡Lá no! No me dice En...